El Partido Revolucionario Institucional, PRI, lanzó su convocatoria para elegir a través de una elección el próximo jueves a su coordinador en la Cámara de Senadores. Se convoca a las y los senadores electos a los que se refiere esta convocatoria para integrarse como grupo parlamentario y elegir al coordinador del grupo en la 64 legislatura del Congreso de la Unión, dicen Claudia Ruiz Macieu, presidente del PRI y Rubén Moreira Valdés, secretario general. Lee también, ONG respaldan propuesta de AMLO de despenalizar drogas para pacificar el país. Los dirigentes del PRI explican la designación del coordinador se dará en el marco de la reunión plinaria donde participarán sus 13 senadores, la cual se realizará en el Salón Presidentes de la Sede Nacional del Instituto Político. La presidenta y el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional designarán una mesa directiva para conducir el proceso, la cual estará integrada por un presidente y un secretario seleccionados de entre las y los mismos senadores electos, así como tres militantes para fungir como escrutador y testigos, señalan los encargados de dirigir al PRI. Peña Nieto dialoga con los presidentes de Chile y Uruguay según la convocatoria firmada por Ruiz Macieu y Moreira Valdés, la elección se llevará a cabo mediante voto secreto y directo, el cual será depositado en la urna que será instalada el jueves a la una de la tarde. Para ser electo coordinador se deberá obtener la mayoría simple de los votos de los senadores, pero si existe una sola candidatura registradas, entonces la elección se podrá realizar mediante votación económica, agrega. Lee más.